Para la historia, dos de los que muchos dudaron, y ahora la boca le cerramos, que se agarren, que después de esta, no hay pa' nadie. La timidez atrás, saca la punta, el tic, que me pone a temblar. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Cuando suena el tiki, Facebook en el debo, pues aunque le vuelan la psiqui, pa' las gatas piqui, y los gatas chipi, de estado se orienta, o el tumor le mete a whiffy. Para que lo bailen en la leche, y conmigo se sienten, que hasta que me griten, y no se limiten, a bailar pegado hasta que derritan el cipel, hago que con esta, los perros se ahiten. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki, báilame, baila, man, bota el friki. Báilame, baila, man, bota el friki. B.I. Music, Faye. Con calma, que ya lo tienes temblando. Báilame. C doncs, Faye. Lone Tunes. Báilame. CONGOLLOCISTO CONGOLLOCIA